Bien, gracias, Yerlian. Tú eres pingüino, baja en ese aire. Me gusta el aire. Se me están congelando la mano. Y amable este el evidente por estar ahí con nosotros en sintonía. Miren, yo he mandado una imagen de una información que aparece en el día de ayer en España. En España. En España, donde el nuevo diario trae consigo internacional España permitirá a menores cambiar de sexo en el registro sin informe médico. No te llegó. Está en el grupo de los conductores. Sí. Bueno, pues déjame reenviarlo porque esto es interesante. ¿Por qué? Señores, a lo que está jugando el hombre. Y quizás sea interesante esa desconstrucción que decía Yerlian, que habla Foucault, en desaprender y aprender. Ya lo encontraste. Es que creo que el hombre o la humanidad se está embarcando en una negación de lo que era en origen biológicamente un ser humano. Y de eso es que hemos estado nosotros criticando a que aquí a República Dominicana se les traiga como una especie de avance y de una superestructura de los derechos y de la libertad de los seres humanos. Ahí es que entra la condición que nos estereotipan a los que pensamos de esta manera a que somos conservadores o ultraconservadores. Y yo digo que es otra manera de la intolerancia de esos mismos grupos que pretenden establecer en los estados a los cuales le llevan estas fórmulas porque se quiere construir una conciencia mundial sobre la política de género. Pero yo le pregunto, si los estados tienen sus constituciones, para el caso de la República Dominicana la constitución establece cuándo usted tiene la condición de ciudadano pleno y condición para ejercer su ciudadanía a plenitud, que es a partir de los 18 años. Que Dios nos libre, que aquí de forma aviesa se embarquen legisladores también, aparte de que nos quieren imponer una política de género por dosis en el sentido del aborto. Tienen paralizado la aprobación de un código penal napoleónico que nosotros tenemos hoy una sociedad atrapada en una condición de violencia y de flagelos atroces, para no mencionarlo todo. Y un código penal atrasado que espera la sociedad que se renueve la política de persecución y definitivamente de control de la criminalidad, de la delincuencia y de los actos que los hombres en sociedades tan desprovistas de conciencia humana se está llevando a cabo y que nosotros no somos ajenos como país. Que Dios nos libre, que se le dé condición de libertad a un niño que no tiene todavía su condición de definir qué es lo que quiere, pero que la ley no puede ausentarse del control ciudadano y ahí es que somos los conservadores para conservar las mejores costumbres y normas morales que han regido a la República Dominicana y al mundo. Eso es una defensa. Eso es una defensa. Eso es una defensa. Eso es una defensa. Pero mire cómo es que se está tejiendo esa información a nivel mundial. Vamos a la otra información que mandé. Ya Amado, no vamos a poner la imagen del nuevo procurador porque ya Amado hizo toda una introducción y habló del tema. Pero sí quiero que se vayan un poquito más arriba con respecto a donde yo envío que en el día de ayer los ex jueces del Tribunal Constitucional son ellos. Leida Margarita Piña, Justin Cure, Wilson Gómez, que hoy es el presidente del Instituto Duartiano y Katia Miguelina Jiménez, alertando y dando su opinión en una rueda de prensa importantísima. Ya que cursa un proyecto o acuerdo entre el gobierno dominicano y el gobierno de los Estados Unidos procurando el prechequeo en los aeropuertos de Punta Cana para una especie de facilitación de entrada a los Estados Unidos, pero previamente un chequeo aquí y que haya un mayor flujo. Pues miren, los ex miembros del Tribunal Constitucional que advierten que acuerdos de esta naturaleza son obligatorios que pasen por el test de constitucionalidad y que el Congreso, que es una representación popular y política, y es quien tiene la obligación de sancionar acuerdos que haga el Poder Ejecutivo en su proyecto de peso y contrapeso o de fiscalización. Pero esto se está vendiendo como una panacea, como también se vende la política de género, el aborto y todas esas cosas. Pero lo que es interesante que sean cuatro ex miembros del Tribunal Constitucional que asuman una rueda de prensa en el día de ayer para advertir al país del acuerdo de prechequeo que procura los Estados Unidos donde le dan una especie de condición en el territorio dominicano de una diplomacia ultradiplomacia, diría yo, donde debilita nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y el control que desde la República Dominicana debe tener el gobierno dominicano. Se oye muy bonito y como lo plantean los que lo han promovido y ciertamente, como advierten los jueces, es su responsabilidad a partir, no solamente desde el momento que eran jueces cuando se indicaba que ellos tenían la responsabilidad de la última palabra, de darle matiz constitucional a lo que a ellos se les sometía. Pues miren, en el parte dos, permitir la instalación de áreas de preautorización en el territorio dominicano para que funcionarios de la dirección de aduana Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos se instalaran aquí, es prácticamente una fórmula sigilosa o un ardit, un ardit, un ardit, como dice el himno nacional que entraron los haitianos ocupando el territorio en aquel momento. Y como ardit, los Estados Unidos designar los funcionarios en el territorio dominicano para esos fines negándonos la capacidad de vigilar y de garantizar el acuerdo mutuo. No que yo te firme y te libere el territorio, una parte del territorio dominicano como hoy está Guantánamo en Cuba, que es lo más o menos parecido, porque eso es territorio norteamericano en Cuba. Entonces, a esto se le suman que para entrar al país viola los artículos 3 y 6 de la Constitución por cuanto implica cesión de soberanía, eso significa una extensión de la frontera de los Estados Unidos en territorio dominicano. Ustedes se están imaginando a lo que los políticos llegamos a, porque eso no debió ni siquiera presentarse en esas condiciones. Y me parece que esos son de los acuerdos que se me parecen a las letras chiquitas de los contratos de las tarjetas y de los préstamos, pero tú los firmas. Y si se busca, y hay que advertir a Luis Abinader, traten de manejarse con las políticas propias del Estado Dominicano, porque usted juró cumplir la Constitución y las leyes. Y siguen los jueces. Ha quedado sentado en la sentencia 315-2015, que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la ley fundamental. Por lo tanto, el anexo sobre el tema de los refugiados, que es parte integral del acuerdo, recuerdan que los refugiados es otro tema que está pendiente mientras estamos ocupados con Argenia, estamos ocupados con el COVID, estamos ocupados con los demás. Advertimos, y vamos a seguirle, este será mi tema en los próximos días, y advertimos a la sociedad que nos levantemos en voz en rechazo de un plan tan perjudicial a la existencia misma de la soberanía nacional del pueblo dominicano. No a los acuerdos soterrados y a los contratos de letras chiquitas, porque bastante no ha quitado a nuestra propia soberanía. No dejaremos que pase, y esperamos que le hagamos caso a estos jueces del Tribunal Constitucional, y voy a seguir Dios mediante mañana con el tema.